bienvenidos a cocinando con lily si no te has suscrito te invito a que lo hagas y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos bueno hoy es un día muy especial porque estoy cumpliendo un año más de vida 45 años si será bien rápido la mitad de toda una vida y les quiero compartir este unos momentos que he vivido y como todo verdad tristes buenos malos chistosos de todo pero hace ya tengo muchos años en este país y hace 17 años conoce a una familia es de la familia tedesco una familia que quiero mucho este mi hijo jugaba fútbol desde chiquito a los seis años y me decía que cuando yo hubiera cocinar a esa familia que me quería conocer y yo le dije bueno un día que yo descanse yo voy bueno entonces tenía yo tres meses trabajando diario de noche 12 13 horas y era mi cumpleaños un día como hoy y lo pedí de descanso para comer en la casa con la familia pues nacho me dice no tú tienes que ir allá a la casa de mis linda y tienes que cocinar y le digo pero es mi cumpleaños nacho como yo voy a ir yo no sé tú tienes que ir si no no me vas a dejar en vergüenza bueno pues yo tan enojada igual bueno cociné hice tamales empanadas y otras cosas más nunca los había visto era mi primera vez que yo iba a conocer a esta familia pues cuando yo llegué una sorpresa tenían pastel cocinaron pasta porque son italianos y americanos y fue mi primer año en este país que tan bonito y hace 17 años sigo teniendo la misma emoción que llegas a un país primero que no hablas el idioma que no conoces a nadie estás lejos de tu familia pero la vida o dios te pone gente buena y la verdad yo los quiero tanto y hoy los voy a invitar a todos ustedes a ir a esa casa de mis linda para este para que vean los conozcan verdad y ella va a cocinar porque ya siempre cocina en mi cumpleaños a veces ha habido pocas ocasiones que no pero hoy ella va a cocinar un pollo que a mí me encanta en lo particular y yo voy a llevar unas fajitas entonces los voy a invitar a todos ustedes para que los conozcan y no nos entendíamos ella no entendía inglés yo entendí español pero eso no importaba lo que importaba era de de el calor el calor de familia yo hay todos los domingos subo a la montaña comemos mis hijos crecieron junto con los hijos de ellos ahora mis nietos con los niños que llegan ahí y todos los domingos la gente llega con comida y todos comemos juntos bueno pues ahorita les voy a mostrar cómo vamos a hacer las fajitas de camarón bueno miren vamos a hacer una fajita de camarones son dos libros de camarón las puse a reposar con la mitad de limón este pimienta negra y ajo por dos horas este aquí ya tengo rebanado el el green pepper que le llamen a jitomate cebolla rebané una cebolla y media este dos pimientones y tres jitomates lo pueden ver en el vídeo de la fajita con pollo ahora vamos a al sartén ya lo tengo previamente caliente le vamos a poner aceite si tienen aceite de olivo es mucho mejor ok ahora ya como ya está caliente vamos a ingresar los camarones en el sartén aquí ya no les mostré rebanar los porque están en el vídeo de la cajita de pollo y también para ahorrar tiempo recuerden de escurrirlos porque si no brinca el agua en el aceite se pueden quemar los dejan reposando así para que agarre este sabor el camarón y no esté tan simple y los despertando para que se vayan tosiendo uniformemente todos parejos ahí ahorita les muestro cómo tienen que quedar los camarones tres minutos ahora los voy a vaciar aquí en un plato con el juguito y ahorita vamos a rostizar los vegetales en la sartén para que bueno lo vamos lo voy a enjuagar ahorita ok vamos ahorita les muestro cómo cómo vamos a poner ahí los los vegetales en la misma sartén que ocupamos vamos a rostizar los vegetales lo ponen en flama alta separe los camarones para que no se encojan porque se encogen y pierden su textura y aquí le vamos a poner vamos a esperar que se caliente tantito el aceite y ahorita les muestro cómo vamos a hacer el sartén ya está previamente caliente ahora vamos a echar los vegetales y los mueven para que todos se vayan asando parejo ahí están les vamos a poner un poquito de pimienta y los mueven para que todos se vayan asando parejo ahí están y lo revuelven y sal le ponen a su gusto poquita sal ahí porque se pasa ya no podemos hacer nada va ahí poquita sal y ahí no los muevan tan seguido déjenlos así un poquito para que se vayan asando tiene que estar en flama alta porque las fajitas no tienen que tener caldo es un plato seco entonces ahí los vamos a dejar un ratito y ahorita les muestro cómo va debe de quedar nuestros vegetales los vegetales ahora vamos a poner los camarones ahí para que con unos 2 minutos 3 cuando mucho se acaben de cocer ya que se mezclen los sabores junto con los vegetales para que este no se encoja porque si no se encoja el camarón y ya no se ve tan bonito ah ahí ok los vamos a mezclar los revuelven ahí miren y todavía el camarón este tiene su tamaño normal ahí va y le ponen sazonador de a ver ahorita vamos a ver ok vamos a destapar este sazonador que estaba cerrado que bonito le va a dar un sabor riquísimo y los mezclamos ahí miren qué color miren qué color tan bonito agarró este estos camarones miren qué bonito quedó la fajita ahorita la vamos a tapar nada más cuando mucho dos o tres minutos para que prácticamente con el calor se terminen de coser los camarones nos prueban de sal si quedan buenos si no le ponen un poquito más miren 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 el color el color que qué bonito qué bonito se ve ahí miren ok vamos a taparlos el recuerdo en flama alta lo que no queremos es que suelte jugo y ahorita les muestro cómo queda nuestra fajita de camarón al estilo lily miren el color qué bonito quedaron los camarones háganlas se la recomiendo ahorita les muestro ya el plato cómo queda así queda nuestra fajita de camarón al estilo lily los colores si quieren que pique le pueden rebanar un jalapeño pero este yo hice salsa aparte así que no no le puse jalapeño si bueno pues aquí no termina nuestro vídeo recuerden que los voy a invitar al convivio que me van a hacer por mi cumpleaños el día de hoy este y ahorita les también les voy a compartir unos regalitos que me trajeron mis hijos ahorita en un momentito se los muestro estos regalos me los trajeron ya por adelantado este sí que su esposa el y dice que para mis vídeos para que les suba yo licuados a mi no era holga unas este tapadera este medidoras y vos para mi receta todo mundo anda pensando en en las recetas nacho y sami muchas gracias por los regalos este están pensando dice para que tenga yo mejores cosas para enseñarles más recetas y mejores recetas bueno pues al ratito nos vemos y 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